Hola que tal amigos de noticias mundo real en su sección deportiva hoy a los amantes de la fórmula 1 les traemos imágenes que se suscitaron durante la exhibición de la escudería ferrari donde el piloto oliver vereta por accidente atropella a un mecánico de la escudería ferrari con su mismo mono plaza ocasionándole daños diversos y hasta el momento se desconoce la salud del dicho mecánico del que esperemos se encuentre muy bien y se recupere pronto los dejamos con las imágenes de este percance hasta luego un saludo